Pues veis este manzano, justo aquí casi enfrente, se abandona el camino y se coge este de la derecha, nada, a 100 metros de la salida. Aquí me tiene este esperando con la horca. Lo arrimo la oreja. Y desvío a la derecha. Ahí a la derecha se va, para si queremos hacer peñagudín, metemos pared para allá. Si lo queremos evitar, tendremos que ir por allí, rodear esa roca y empezar la cresta. ¿Qué hacemos? Hacemos peñagudín. Qué bien se ve el camino, ahí donde esos chopos se giran. Una senda, te va a venir una senda, te va haciendo aquí unas heces, muy bonita. Ahí se ve la forqueta, el socellerón, que quizás también lo hagamos. Y nada, seguimos por aquí arriba. Aquí ya llegamos, aquí decidimos si hacemos o bien la cresta o bien por el otro lado, ya veremos. Estamos subiendo por la cara sur aquí de Peñagudín, de la cresta, porque es muy cómoda, es una senda muy cómoda. Pero ahora vamos a hacer el pico, vamos a meternos así por un canalillo de estos y hacer la cumbre. Aquí por donde sube Cabralino, por ahí vamos a subir. Estamos en Peñagudín, la subida es bien, por donde subimos creo que fue ideal. Y ahora nada, es seguir aquí esta cresta, es todo así, ahora mezcla de este arbusto y piedra. Bajaremos un pelín al collado y ya iremos cresteando. A ver si calienta el día, porque coño, estaba fresco de collons. Comienza la ascensión propiamente dicha por aquí, aquí a buscar los mejores pasos. Y por ahí por hemos venido, es ir buscando los mejores pasos. Pues la subida y el cresteo es todo como vais viendo. Mezcla de este tipo de arbusto, de piedra, hay que buscar el paso. Puedes pasar por la izquierda, por la derecha, vamos. Te subes cinco veces y cinco veces por sitios diferentes. Ya estamos, ya hemos llegado al cordal. Ahora estamos aquí, es seguir aquí esta cresta. Aquí a nuestra derecha ya tenemos el porma. ¿Dónde está su charón? El godón. Estamos subiendo la forcada. Estamos escuchando justo ahí, detrás de esta loma, como que estuvieran dinamitando algo unos... No sé de qué, pero como no vemos nada, igual están... No sé, como dice aquí este, no creo que a Putin se le haya escapado un misil. Vamos a seguir subiendo. Vamos, esto es Peña Forcada ya. Hemos tenido aquí un cresteo guapo, muy bonito. Ahí se ve al entero. Nada, vamos a seguir a la forqueta. Ahí está la magdalena. ¿Veis eso blanco? Aquí vino un pintor y dijo que le gustaba más. Cagada, todas las cagadas de buitre. Y para otro lado igual. Ya. Mira, mire, se hemos encontrado... Uy, eso es, como dice, el anillo de un ave, ¿no? Sí, el anillo de un ave. Estamos en la forqueta... Qué cojones, todavía no hemos llegado. Calla, calla. Hay que seguir. Pensé que íbamos a llegar a la forqueta sur. Nada, nada. Nos queda un trozo de cresteo todavía. Ahí está la forqueta sur y allí la norte. Ahora sí hemos llegado a la forqueta sur. Y allí donde lo ves, ahí está ya la forqueta propiamente dicha. La norte, el socellerón. Y el cresteo, muy entretenido. Aquí estamos ya al borde de la forqueta. Buah, pedazo de vuelo. Tiene una cresta, no se para aquí esto ahora. Pero bueno, ahora hay que bajar ya por ahí. Ahora hay que retroceder por el valle y girar para ir a la forqueta. Creo que ya está cortado. Aquí, cuando llegando al final, hay una cueva, un agujero. Cuidado con él, que es profundo. A ver. Ahí paró. Mira, 20 o 30 metros, no se los tiene. O más. Desde aquí ya vemos justo ahí abajo la forqueta. Pero bueno, aquí ya no se puede continuar. Así que daremos la media vuelta y bajaremos por ahí para rodearla. Peazo agujero que tenemos aquí, chacho. Y aquí nada más empezar a bajar, ¿eh? Cuando bajéis, no vayáis hasta el fondo. Vamos, si os apetece ir vais. Aquí hay una especie de grieta de vida, un poco de arbustos, unas zarzas. Se sube bien. Es más, aquí se empieza a ver pisado. O sea que, aunque no esté ahí muy bien marcado, muy bien definido, ya sabéis. Nada. Ya vamos llegando. Aquí estamos. Aquí estamos. La forqueta. Mira, eso es verdad. Parece que se está escojonando de risa. La forqueta norte. Aquí vemos dos canales. Una de esta y otra aquí más arriba. Bueno, aquí parece hay una tercera, pero eso no está. Vamos a coger esta de aquí del medio, la de la segunda. Bueno, la canal acaba aquí en esa mesa. Y aquí hay que hacer un trepe, un pequeño trepe. Un pelín por la izquierda, tiene un agarre. Ese es corto, ¿eh? Pero bueno, si buscas lo de poner la mano y el pie, se sube. Y ahora es para arriba. Y ese ya es el sucellerón. El aparejo norte. El suzarrón. Ahí hemos hecho un poco el gamba. Teníamos que haber venido por la cresta, que era la ruta, digamos, normal. Pero vimos una canal paralela, hermosa. Y dije, va, parece más fácil. Más fácil, bueno. Fácil bajarla justo hasta aquí. Aquí tuvimos que trepar esta canaleta. Y ahora retroceder aquí 20 metros para bajar ya por la ruta normal. Bueno, ya sabéis, se puede bajar, se puede subir echando mano. Tiene buenos agarres. No tiene tampoco tanta dificultad. Y ahora aquí ya pues para abajo por la vía normal. Mira, ahí se ve aquello verde por el medio. Ese canal hemos bajado. Aquí ahora hemos cambiado del cordal a este. Y hemos pasado al cordal del Congreso de los Diputados. Míralos ahí afanosamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿En la hora del bocata se va a tomar? Sí. Pues como de costumbre. Vamos a hacer ahora el sucellerón. Bueno, esa cresta es un poco asca. Estamos hasta el culo. Lo más fácil y lo más cómodo. Coges ahí, vienes por la loma. Mira, casi se ve en la senda. Genial. Aquí, llegamos ya aquí a esta collada. Aquí a la derecha nos quedaría Rucayo. Y ahora empezamos lo que es el cresteo del sucellerón. Con el bodón al fondo. Vale. Hay sitios que hay que echar un poquitín de mano y pegarse bien a la roca. Pero va, se va haciendo. Es entretenido, de momento. Vamos a volar por aquí, me cago en diez. Tía. Vamos, amigo. Vaya pasos más. Más cojonudos para volar. Y ya. Qué sucesión ahora de agujas nos queda todavía. Hay una pequeñita senda. La hierba por la cara norte, que se viene bastante bien. Llegamos a esta pequeña collada de allí. Y aquí hay un paso un poco... Aéreo. Bueno, pues nada, ha sido un cresteo... Joder, corto pero intenso, ¿eh? Sí, ya estábamos. Tía. Bueno, ya queda poco, pero casi acabamos. Esa collada separa también, rucayo, de... Coño, me acordaré del nombre. De Tolivia. De Tolivia. Tolivia de arriba y Tolivia de abajo y el bodón, claro. Otro furaco. Otro furaco, ya justo al final del cordal, el último tramo de la cresta. La cresta se acaba aquí. O sea, que ahora tenemos que decidir si bajamos para el norte o para el sur. Finalmente, hemos seguido la cresta dirección sur-este. Aquí hay una pequeña vía, hay un arbolito, ahí hay un corte vertical. Pero aquí sale, a la derecha, una canal, muy guapa, que tiene toda la pinta que se puede bajar. A ver si no nos da ninguna sorpresa al final. Vamos a investigarla. Bueno, parece que hay buenas perspectivas, pero no cantemos victoria todavía. Bajamos, se baja por aquí, pero, amigo, llegamos aquí, pared vertical. Entonces, vamos a girar a la derecha, que a la derecha creo que sí habíamos visto un paso. Pero la canal esa, ni de coña ahí abajo. Aquí tenemos que asomarnos. Y ahí, donde está Lino, por ahí se baja bien. A ver. Esto ya es otra cosa. Por aquí sí. Nada, pues tenéis que desviaros 50 metros a la derecha. Al final hemos bajado por aquí. ¿Veis ese arbolito? Pues a la izquierda. La canal está, nada, digo yo, 50 menos. 10, 20 metros a la derecha. Entonces, ahora aquí ya llegamos aquí a la base y aquí ya parece que se ven poco pisados. Justo donde acaba la roca y empiezan los pinchos. Y vamos a seguir para cruzar donde esa roca es el caminito aquel al camino principal. Mira, ¿ves? Esta es la canal por la que bajábamos, que, uff, abajo, jodito, para arriba igual, pfff. Pero no, no, no. Por donde bajamos se baja andando, ¿eh? No hay nada de exposición. Así que... Vamos, acabo ya. Ahora vemos perfectamente todo lo que hemos hecho. Peñagodín, todo el cresteo, la forcada, la forqueta norte, la forqueta del alentero, la forqueta sur, toda la cresta, toda aquella cresta, el socellerón y justo en el socellerón, ahí esa canal que se de bajar, esa fue la que bajamos y luego giramos a la derecha porque no tenía salida. Y nada, ya estamos aquí en el avituallamiento a escasos minutos de la meta. Gracias. Gracias.